Señor Eduardo Stein, representante especial de la ACNUR y de la OIM para Venezuela, señores delegados de los países y organismos internacionales participantes en esta reunión, representantes del Honorable Cuerpo Diplomático y de organismos internacionales acreditados en el Ecuador, embajador Santiago Chávez, viceministro de Movilidad Humana, señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, buenos días. Es sumamente grato para mí dar inicio a esta tercera reunión técnica internacional sobre la movilidad humana de los ciudadanos venezolanos en la región. Ha sido organizada por el gobierno del Ecuador en coordinación con los países suscriptores de la declaración de Quito adoptada en septiembre del año pasado. Comienzo por agradecer la participación de los gobiernos latinoamericanos representadas representados en esta reunión y la de los países observadores, así como de los organismos internacionales que también se encuentran acompañándonos. Mi reconocimiento una vez más a la Organización Internacional para las Migraciones y al Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados por el apoyo y la asesoría técnica con la que han contribuido a la organización y realización de nuestras dos reuniones precedentes y de la que hoy estamos inaugurando. Este tercer encuentro es una demostración fehaciente del compromiso humanitario de nuestro país y de los estados aquí presentes. Este compromiso se inició en Quito hace nueve meses y da cuenta de nuestro interés del Ecuador y de todos ustedes, así como de nuestra voluntad política, la de nuestros gobiernos, para trabajar conjuntamente en los asuntos técnicos y humanitarios que demanda articular una respuesta coordinada a la crisis que se deriva de la más grande y súbita movilización migratoria registrada en América del Sur en la historia de nuestras naciones. Según las cifras proporcionadas por la OIM y el ACNUR, hasta la presente fecha, abril de 2019, durante los últimos cuatro años aproximadamente tres millones y medio de ciudadanos venezolanos han salido de su país de origen, afectados por una profunda crisis económica, política e institucional que en los últimos meses ha devenido, además, en lo que la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha calificado como una vasta crisis humanitaria, señalando también que, y cito, la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos constituye un inquietante factor de desestabilización regional. Cierro la cita. Varios estados de la región han otorgado estatus migratorio regular a un considerable número de ciudadanos venezolanos en situación de movilidad, permitiéndoles, además, el acceso a la salud, la educación, la justicia y otros servicios sociales. Solamente en 2018 ingresaron al Ecuador, por ejemplo, más de un millón de ciudadanos venezolanos. La mayoría de ellos continuaron viaje hacia otras naciones del continente. Según cifras oficiales en Ecuador, se han asentado 250 mil ciudadanos venezolanos hasta la fecha, pero el número podría llegar a 300 mil, un poco más, si se incluyen a personas sin registro. Ecuador ha otorgado más de 105 mil visas a ciudadanos venezolanos, y continuamos trabajando con decisión para garantizar la incorporación ordenada y segura de los ciudadanos venezolanos en nuestro país. Ello incluso en medio de los difíciles momentos presupuestarios y de recursos económicos que enfrenta el Estado ecuatoriano en los actuales momentos. Estamos conscientes de que un problema humanitario que tiene una proyección regional requiere de soluciones también regionales, y a la par de respuestas dentro de cada Estado. Y es fundamental, asimismo, coordinar acciones con la comunidad internacional y los organismos internacionales especializados. Esta preocupación, que es permanente, llevó a que el Ecuador asumiera el 7 de diciembre de 2018, en Marrakech, Marruecos, la presidencia mundial del Foro Global sobre Migración y Desarrollo, alta responsabilidad y distinción otorgada a nuestro país. En el ejercicio de la presidencia, Ecuador organizará la decimosegunda reunión cumbre del foro, en Quito, en el curso del mes de noviembre próximo. Desde ya les extiendo a todos ustedes, señores delegados de países hermanos, la más cordial invitación, y esperamos contar con su presencia. Una mención especial quiero hacer en esta reunión a la importante labor que viene desarrollando el señor Eduardo Stein, representante especial de la ACNUR y la OIM para la situación de los refugiados y migrantes venezolanos. En nombre del Gobierno Nacional, que agradece y apoyo sus esfuerzos, le solicito continuar efectuando las gestiones necesarias para lograr la implementación del Plan de Acción del Proceso de Quito y también presentar propuestas destinadas a procurar la solución de los principales problemas identificados en el marco de la movilidad humana en coordinación con los gobiernos de la región. Quiero igualmente agradecer al Gobierno de la República Argentina por su disposición a acoger en Buenos Aires a la Cuarta Reunión Técnica Internacional, en una flecha que se determinará en el curso del presente año. En esta reunión abordaremos ahora la coordinación y cooperación regional necesarias para cumplir con el alto fin humanitario que compartimos. La solidaridad exige no sólo proclamas y el repetido llamado a la acción, sino decisión política, recursos y pragmáticos caminos técnicos. Estamos seguros de que vamos por buen camino. En la tercera reunión, en esta tercera reunión, nuestro proceso debe buscar construir sobre el trabajo de las dos anteriores y consolidar una eficaz y proactiva respuesta regional, que creo que todos estamos debidamente comprometidos con la misma. Finalmente, permítame decirles que el Ecuador confía en que la crisis económica e institucional de Venezuela la encuentre pronto una solución política, sin uso de la fuerza, por medios pacíficos y democráticos entre todos los venezolanos y a través de la celebración de elecciones libres, transparentes y con observación internacional, tan pronto como sea factible. Esto permitirá que nuestros hermanos venezolanos avizoren un nuevo horizonte en su país, un horizonte en el que no se reproduzcan las condiciones que les ha llevado a abandonar masivamente su patria. Señores y señoras, muchas gracias.